Los beneficiarios del plan de vivienda del Gobierno Nacional Terrazas del Puerto, al igual que los vecinos de Ciudad del Sol, reclaman por la falta de alumbrado público en su sector, hecho que los hace vulnerables según denuncian ante la criminalidad que aprovecha la oscuridad del lugar. Ya tenemos varios días de estar oscuros y ya hemos hablado en todas partes y no nos dan solución de nada. Y es una oscuridad que aquí no se ve nada de noche. Pues aquí nosotros de noche ya no vemos por dónde caminamos, toca sacar el celular y alumbrar con la linterna el celular, porque por aquí también salen muchas culebras, entonces necesitamos la luz. Sí, eso sí es lo primero, nos están cobrando el alumbrado público, eso sí nos falla. A pesar de las diligencias adelantadas por los habitantes de estos barrios del suroriente de la ciudad, no ha habido solución a esta problemática porque según las autoridades competentes en el caso de Terrazas del Puerto, el constructor no ha cumplido con los requisitos de ley. Le dicen a las voceras, si las voceras van allá y lo que dicen es que hay un recargo de 8 millones, que se deben y entonces, pues yo no estoy de acuerdo de eso, porque si uno paga su alumbrado público, ¿por qué tenemos que estar oscuros? Más esta oscuridad se presta para muchas cosas. Yo soy una que ya a las 6 ya yo tengo ventanas cerradas, porque me da miedo porque esto es oscuro. Ya ni la niña sale a jugar afuera porque con esta oscuridad, ¿para qué? Pues nosotros le estamos pidiendo a la entidad encargada de que nos ponga la luz, porque estamos graves así. Mientras se desenrean las trabas que impiden que haya alumbrado público allí, la comunidad afectada mantiene su preocupación por la inseguridad que la oscuridad representa para ellos.